¿Queréis conocer in situ? Yo tenía unas ganas grandes. A un mito viviente de la pelota. Es la persona que estamos viendo en el frontón. Ya está retirado. Se retiró en el 92. Los lloros que hubo en la afición, en las peñas. Este hombre que se llama Augusto Ibañez Sacristán. Titín III, la leyenda de la pelota. El mito. Le llaman el emperador de Tricio. Bueno, y yo sé que a él no le gusta tampoco que le consideren tan como un héroe. Que nos pregunte o que nos conteste por qué. Porque tenemos aquí con nosotros a Titín III. ¿Qué tal estás? Muy bien. Eres un mito viviente. No, no, no. ¿Cómo que no eres un mito? No exageres, que no, que no. Sientate, sientate. El emperador de Tricio. Oye, por cierto, lo del pequeño Nicolás, ¿a ti qué te parece? Nos he estado escuchando un poco y mejor no... Mejor no opinar. ¿A ti qué impresión te da, por ejemplo? Lo del pequeño Nicolás. He estado escuchando un poco y, bueno, yo creo que tiene, como os he comentado, que se ha metido en un círculo... O que se ha creado él y que luego pues también le han dado bola. Yo lo de las fotos y todo lo que se te ha hecho... Contigo no se habrá sacado una foto, ¿no? Pues seguramente no lo sé también, pero... Igual aparece una foto contigo, del pequeño Nicolás. No lo sé, no lo sé, pero en ese aspecto sí que ahora es más fácil que antes que salgan... Puedes estar con un montón de gente que no conoces y que se ha podido hacer una foto y en cualquier círculo. ¿Qué habrá de verdad o qué habrá de mentira? Pues no, o sea, aquí llevamos ya muchos meses opinando, diciendo... A unos les parece verdad, a otros mentira. Creo que habla de todo un poco, pero lo que está claro es que con un chaval con 20 años... Todo lo que ha dicho yo creo que ha sido exagerado. Oye, ¿qué tal ahora la vida sin ser un profesional de la pelota? Siendo concejal. Bueno, ya compaginaba las dos cosas. No he estado ahí liberado. ¿Pero qué tal apartado de los frontones? ¿Echas de menos? Pues bien. ¿Echas de menos un poco, me imagino? Echo de menos el día a día, los entrenamientos, pues bueno, lo que es el ambiente del frontón. Es el jugar, la competición, pues después de tantos años yo pensaba que le iba a echar más de menos, pero no, creo que era mi momento de dejarlo. Llevaba muchos años compitiendo, muchos años entrenando, preparándome, dedicado de lleno a la pelota. Y bueno, sobre todo los fines de semana, no pensar a ver dónde voy, a dónde estoy. Pues bueno, estar un poco más libre en ese aspecto, pues lo estoy llevando bastante bien. No te vas a ir, te tengo que preguntar por un montón de cosas, tenemos que ver un montón de imágenes. Vamos a ver a Titín Tercero llorando. Vamos a ver cómo ha afectado también su carrera política de una manera como concejal cuando entraba en un frontón. Con un mito viviente de la pelota, aunque a él no le guste mucho. ¿Eso qué es por timidez? Titín. No, porque yo creo que hay mucha más gente que se merece ser un mito y nosotros, o los deportistas en este caso, y particularmente yo, pues lo que he hecho es hacer lo que me gusta, he podido vivir de ello y bueno, no he hecho más gran cosa eso de mito, leyenda, leyenda será por los años que he estado jugando, pero sin más, pero lo de mito es fuerte, me gusta de más. Yo creo que cada uno, el deportista puede ser más o menos conocido, mejor, mejor, peor, pero es deportista y ya está. ¿Y para ti un mito en la pelota? Yo creo que ha habido grandes... ¿Retegui? Sí, ha sido también por lo que él conllevó, por los títulos que consiguió, por los años que estuvo, por... No sé, hay épocas en la pelota y bueno, ahí estamos varios pelotaris, pero yo creo que no se puede catalogar a un pelotari, a dos, a tres, a lo largo de la historia. Siempre ha habido grandes pelotaris, grandes profesionales y creo que todos, todos para mí merecen ese título. Bueno, lo cierto es que mucha gente, tanto especialistas en este deporte como aficionados, tienen a este hombre que está sentado aquí como un revolucionario. Llegó Titín y empezó en masa a ir la gente a los frontones. Vamos a hacer un repaso por la vida, pasiones y deporte de este hombre. Hablar de pelota es hablar del enorme Gallastegui, del astuto Atano III, del todopoderoso Julián Retegui o del espectacular Titín III. Y es que la entrega, la pasión, la revolución, incluso el show, han acompañado al mago de Tricio en sus 22 años de carrera profesional. Aquel joven Augusto Ibáñez Sacristán, nacido en la localidad de Riojana de Tricio un 13 de enero del 69, seguro que nunca imaginó que él solito arrastraría las masas a esos templos del deporte más tradicional llamado pelota. Creador de tendencias, superclase entregado al público a quien respetó. Hasta su último partido tuvo que luchar desde joven para alcanzar su sueño. Entrenaba duro y trabajaba en una gasolinera por las noches, pero sabía que la pelota le hacía feliz y él quiso devolverle esa sensación a este deporte. Revolucionario con su juego de aire. Lo mismo dibujaba ganchos imposibles que ofrecía barrigazos y planchas varias, tratando de alcanzar dejadas que otros solo se atrevían a seguir con la mirada. Titín siempre ha levantado al respetable de sus asientos, como lo hacen esos deportistas que tienen algo diferente. Garra y, sobre todo, entrega. Siempre le ha honrado no diferenciar entre grandes frontones o humildes polideportivos, exhibiciones festivas o campeonatos oficiales. Lo mismo se le podía ver volar por el frontón Barberito I de Baños del río Tobía, donde debutó el 13 de septiembre del 92, que en una final de San Mateo de su amado frontón Adarraga de Logroño. Frontón que, por cierto, recibe a todo visitante con una escultura de sus manos y en cuyo rebote una enorme foto de Titín recuerda a todo pelotari, actual y futuro, que quien ocupa el sillón de la T mayúscula en la Real Academia de la Pelota es él. Como colofón, unos datos. Titín III es 1.574 partidos, 949 ganados y 30.678 tantos a favor. Cuatro chapelas del Parejas y una del 4 y medio. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Y al oír los datos, Titín hacía, jo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es demasiado. ¿Es demasiado? Pues es lo que has hecho tú. Sí. Es lo que has hecho tú. Bueno, sí, pero es que ahí en datos queda todavía... Todavía, pues bueno, que parece que he hecho más. Yo lo que sí es, me lo he pasado de primera y estoy muy agradecido lo que me ha dado la pelota y sobre todo lo que me quedo a lo largo de todos estos años es con el cariño que me han demostrado toda la afición pelotazale. Pues las siguientes imágenes vemos a un Titín llorando. Que ese es el último día de mi despedida. ¿Duro o no? Sí, duro, emocionante. Duro porque no sabes cómo vas a responder, no sabes, pues bueno, lo que te vas a emocionar, no sabes lo que decir. Pues bueno, además estaban ahí, pues todavía había más focos que los que hay hoy aquí y no veía a la gente tampoco y bueno, llevaba ya pues todo ese año, este año pasado, el año 94, pues en varios frontones y con varias aficiones pues despidiéndome y ese era mi último partido que jugaba como profesional y entonces, bueno, se juntaron muchas cosas en poco tiempo. ¿Ha habido un momento difícil para Titín en los frontones? ¿Cuál ha sido el peor? No. ¿No ha habido? No, 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 yo no lo he vivido y quizás pues sí ha habido épocas, pero sobre todo yo en lo deportivo, cuando estás mal, cuando no te salen las cosas, cuando haces partidos malos, cuando ves que no estás respondiendo a las expectativas que hay que harás en ti, cuando pierdes partidos, pues bueno, cuando eso sí lo pasas mal, pero para eso está, pues bueno, levantarse, volver a entrenar, seguir, pues bueno, creyendo en tus posibilidades, pues entrenar más duro, pues apoyarte en los que están a tus lados y seguir adelante. Esto al fin y al cabo es deporte y yo, si yo, lo único que no tiene remedio aquí es cuando estamos ya, pues bueno, en la cajita que digo yo, cuando la muerte, ¿no? Pero nuestro entorno, nuestra familia y lo que pasa también afecta, tú eres persona. Quiero recordar otro momento en imágenes, 2007, final de cuatro y medio, lo recuerdas. Y recuerdas el momento importante, profesionalmente, uno de los mejores momentos, pero quizás peor personalmente. Sí, personalmente, es el peor porque coincidió y fue una desgracia muy grande porque fue el fallecimiento de mi padre una semana antes de yo poder jugar la final del cuatro y medio. Había llegado a dos, las había perdido, ese año pues estaba haciendo un campeonato muy bueno, había ganado pues casi todos los partidos y llegaba bien físicamente y jugaba en contra de Abel Barriola y había quince días de parón como hay ahora y pues bueno, el domingo de la semana, pues esto era un domingo, pues el domingo anterior la mala fortuna quiso que se llevara a mi padre y tuvimos que decidir en dos o tres días si se jugaba la final, se aplazaba o no la jugaba más. Hablando con mi madre, con mi familia, con mis hermanos, con mi mujer, bueno, con todo el mundo, con Joaquín, pues decidimos que había que jugarla y si ganábamos pues dedicársela a él. ¿Y anímicamente cómo jugabas ese partido? Pues mal y... ¿Qué hiciste para poder superar? Pues sobre todo pues apoyarte en los tuyos. Yo creo que en esos momentos tan difíciles, pues el apoyo de los tuyos es fundamental y bueno, una cosa es, yo también, pues bueno, la aficionaba a la pelota y en especial los regiones habían cogido ya su localidad, estaban entusiasmados con ir al partido y una cosa es lo personal y luego también yo me debía a mi trabajo que era jugar la pelota. Está claro que si hubiera aceptado o no, o sea, hubiera tomado la decisión de no ir a la final me lo hubieran respetado igual. Pero bueno, yo creo que con esa ayuda, con ese apoyo, pues bueno, viendo los pros y los contras decidimos jugar y yo creo que fue acertado porque ganamos. Si hubiera perdido pues hubiera dicho igual lo contrario. ¿Tú eres un revolucionario? No. A ver, tú dices que no. No, tampoco que no. A ver, Titín, escúchame. No es así, pero... Pero a ver, tú revolucionaste... Mira, yo digo, un pelotario, un deportista, cualquier deporte que practique no puede ser el solo revolucionario. Nosotros estamos más pelotarios. Yo juego la mayoría de mi carrera, he jugado con otro compañero, en contra de tener nuevos rivales, ha habido empresas, ha habido aficionados, yo creo. Lo que sí es que a mí me tocó la época de un poco la revolución en general de la pelota, no solo en el aspecto deportivo, sino pues bueno... Pero tú demostraste unas formas en la cancha que hasta ahora y que levantabas a todo el mundo. Pero porque me tocó ahí, estaba ahí en el momento justo y bien, y seguimos. Y luego nos dieron mucha confianza en nuestro juego. Las empresas pues decidieron un poco cambiar la dinámica de lo que era en esos momentos la pelota. La pelota ni mejor ni peor, ¿eh? No estoy hablando, pues bueno, debutamos una serie de pelotarios que cambiamos un poco la forma de jugar, un poco más agresiva y luego también mucha culpa tiene la caja... ¿Esta caja? La caja, sí, que tiene mucha culpa, los medios de comunicación. Antes, pues bueno, la pelota se seguía más... Pero ha conseguido, por ejemplo, eso que estás comentando, todo eso ha conseguido que a día de hoy la pelota sea, pues yo diría que uno de los deportes en los que más pasión se pone por parte de la ciudadanía, de que se llenan los... Sí, en ese aspecto está claro. No solo ahora, de siempre. Creo que la pelota es un deporte muy nuestro, autóctono, que crea pasiones. Cada afición, pues bueno, cuando va al frontón es diferente a otros deportes, porque yo creo que independientemente de donde seas o de donde vengas ahí en el frontón, pues bueno, es un pelotario contra otro, una pareja contra otra, y te apoyan o quiere que gane la otra pareja y apuestas por uno por otro, y la pasión es diferente a otros deportes. Sí, pero ahora que hablas de afición y de pasión y de adrenalina, sabes que esta semana hemos estado hablando de la violencia en otro deporte como es el fútbol. Sabes lo que ocurrió en Madrid el domingo. ¿Por qué pasa esto en el fútbol o alrededor del fútbol y no pasa en un frontón? Y fíjate que en un frontón se ve adrenalina y pasión. ¿Por qué? Pues porque yo creo que eso va con las personas y con los aficionados y la gente que va a los espectáculos, en este caso deportivos. En la pelota siempre ha habido, y fíjate que hay apuestas, que unos pierden, otros ganan, se juega el dinero. ¿Y por qué no hay violencia? Pues porque somos racionales y en el mundo de la pelota, pues la gente que va sabe a lo que va, y hay pasión, hay gritos, hay chillos, también nos dicen de vez en cuando, pues bueno, el que pierde o el que no le gusta como lo estás haciendo, pues tiene el derecho a criticarte, pero críticas y punto. Luego todo lo que salga de ahí es condenable y en el aspecto del fútbol, pues son radicales del fútbol, que yo creo que además ni tienen cabida, ni tendrían que dejarle a los estadios, y en la pelota pues nunca ha habido esa serie de aficionados, han ido todo con un orden, el deporte es el deporte, ganas, pierdes, pues te cabreas, te enfadas, pero una vez que termina ese partido, pues vas a subir con tu vida. Atentos ahora a lo que va a decir Titín Tercero. Pronóstico para el próximo 14 de diciembre en Bilbao. Martín Edirujo. Ay, Barola y Zola. Pronóstico. Final. El cuatro y medio. Para Titín Tercero va a ganar. Uno de los dos. No tiene, es difícil. Creo que según ha ido la competición, por si me tengo que decantar con alguno, quizás Irujo ha venido de menos a más, siempre dice que no es su distancia, pero siempre está en las finales. Es un pelotari que se empieza a jugar el torneo del cuatro y medio, quizás se sienta un poco más incómodo que en otras modalidades, pero siempre está en la final. Y creo que en este momento ha llegado un poco mejor que Ola y Zola. Ola y Zola no ha hecho partidos muy buenos, está con dudas y eso en una final. Hombre, todo puede pasar. Pero yo creo que este año sí que Irujo le puede ganar a Ola y Zola, aunque Ola y Zola en las finales se crece, es técnicamente muy bueno y puede pasar de todo, pero si me tengo que inclinar o inclinar por alguno, pues me inclino por Irujo. Irujo. Es el pronóstico de Titín Tercero. No hacierto una, pero es igual. Bueno, ya veremos. Yo tengo un compañero que ahora mismo está dando botes, porque él también es cirujista, me lo ha dicho. Yo soy cirujista. Hay otra que tenemos, Hicharo, que es de Aymar. Pero bueno, ya veremos, ya veremos lo que ocurre. Lo que sí hemos visto es que tu faceta como político, porque tú ya compaginaste, es decir, eras pelotar y ya eras concejal del Partido Popular en Logroño, ¿te has sentido o has sentido que ese cargo político te ha cerrado alguna puerta? No, porque yo además ni me lo he planteado ni lo he pensado. Yo creo que es lo que hemos comentado antes. Habrá habido gente que le ha podido gustar, que no le ha podido gustar, pero yo lo acepto y lo entiendo. Vemos unas imágenes, creo que es de algún partido en el que recibiste algunos pitidos. Por esta razón, ¿qué te parece? Bueno, yo dije después, la gente está en su derecho a opinar y manifestarse siempre del respeto. Creo que en ese aspecto no tiene nada que ver lo que haga un deportista o deje de hacer o que haga en su vida personal con lo que es en la cancha. Pero bueno, yo sabía dónde me metía, no he tenido ningún problema. La gran mayoría del aficionado, vuelvo a insistir, el aficionado a la pelota es diferente a todos. Yo no me he sentido en ningún frontón especialmente mal tratado y bueno, sin más. Esto entra dentro de lo que es la vía de cada uno, pero yo tomé esa decisión, estoy aprendiendo mucho y aquí cada uno podemos ser de una ideología, podemos ser de un partido, pero lo que hay que tener es respeto, cada uno en su faceta y a partir de ahí puede haber críticas, puede haber comentarios, pero siempre del máximo respeto. Tú tienes que venir a esta mesa como estos, que también, respeto, no sé yo, les tengo que, sí, tienes que venir, titín, a opinar un poquito de todo. Después de tres horas y todos los días, pues bueno, habláis de muchas cosas y es normal que unos estén a favor, que unos estén en contra, pero aquí no sale nunca, yo no he visto, todos los programas que he visto, no sale ninguno aquí, ni a tortazos, ni nada, no hay insultos, no hay nada y eso es lo fundamental. Es más, incluso yo he visto abrazos, aquí, e insinuaciones. Sí, pero lo bueno que viene es que se puede hablar cada uno de lo que quiera y dar la opinión que quiera también, o sea, eso es lo bueno y lo bonito. Tienes que venir porque haces buen rollo. Sí, sí, da buen rollo. Hoy le dan un premio encima. Claro, ahora todo el rato recogiendo premios, ahora estarás todo el día de cóctel en cóctel. Sí, demasiado, demasiado. ¿Quién iba a decir, tú en aquella gasolinera, eres gasolinero? Sí, estuve tres años antes de debutar, después de hacer la mili, que a mí me tocó todavía, estuve tres años trabajando en la gasolinera y de pasar, pues, de trabajar en la gasolinera a ser profesional y luego, pues, ya te he durado 22 años. Y ahora recogiendo premios, como el que te van a dar hoy en Donosti, del diario Vasco. Pues, para mí eso es lo que me quedo y lo más importante, ese cariño y esos reconocimientos que, bueno, yo siempre digo, y vuelvo a insistir, no sé si serán merecidos o no, pero yo vengo a todos y lo bonito y lo importante es lo que hemos hablado, que no solo es en La Rioja, pues, bueno, por ser Rioja no parece que es en La Rioja, pero bueno, hoy es aquí en Guipuzca, en Vizcaya también, en Álava, en Navarra, todos los sitios que vamos cualquier pelotar y se nos trata muy bien y yo es con lo que, con lo que me quedo, con lo que, todas estas experiencias de todos estos años que he tenido en los frontones, pues, han sido todas bonitas y para mí es lo más importante. Aquí siempre serás bienvenido, ¿eh? Además, encantado y siempre, ¿no? Se sigue mucho también con esta casa, La Plota de Siempre y luego programas también en ETV2, o sea, que para mí es un placer. ¿Y tú animate? ¿Vente un día? Que de loco, ¿no? Claro que sí, hombre. No, que me dan, no, no, no. Gracias, muchísimas gracias. Un aplauso para el campeón. Es que es rica esto, ti tiene. Muchísimas gracias. Gracias.